Bueno, nosotros continuamos en Rompecabezas. Este es el tercer bloque ya y estamos visitando, lo cual le agradecemos mucho la gentileza. Vino la Ministra de Desarrollo Social, Pia Chacho Cabana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pia? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto que esté con nosotros. Gracias. Y bueno, Silvana Schneider también. Ella es precandidata vicegobernadora por la lista de sumar, la lista que lidera Leandro Esguero. Ya oficialmente precandidata, porque se cerraron las listas. Ahora ya no hay arreglo. Ahora es... La contienda se va a definir en las urnas. Así es. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marcelo, Edgar, Pia. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos. Bueno, también le agradecemos que venga especialmente de Charata. Siempre decimos son 300 de ida y 300 de vuelta, ¿no? Así es, que los tenemos que hacer ahora a la vuelta también. Sí, sí, sí. Por supuesto. Por supuesto. Y más con las rutas y todo. Hay que ir despacio. Totalmente. Pia, vos integraste desde el día 1 el gabinete de Jorge Minton Capitanich. Muy joven. Seguí siendo joven. Pero realmente impactó que una ministra del área más compleja, del área de desarrollo social, sea tan joven. En ese momento nos impactó mujer, joven y además formando equipos, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia en ese primer tiempo? ¿Qué es lo que más te costó? Mirá, la verdad es que fue una, para mí, uno de los desafíos más importantes poder formar parte ya hace casi 4 años del gobierno del gobernador Capitanich y de Analia Rachkiroba como vicegobernadora. La verdad es que teníamos un montón de cuestiones planificadas. Yo siempre milité y trabajé en distintos equipos de Coqui. Y lo último que nos íbamos a imaginar era que frente a una compleja situación social que había dejado el macrismo desde el año 2015 al año 2019, nos iba a tocar atravesar una crisis sanitaria, social y económica como la que nos tocó atravesar durante la pandemia. No solamente hemos atravesado la pandemia, atravesamos también la epidemia del dengue, atravesamos la sequía, estamos atravesando una situación social y económica muy compleja, pero yo destaco esto, ¿no? El valor que ha tenido el gobernador para poder sostener un gabinete no solamente respetando la paridad de género en el ámbito ejecutivo, sino también logrando una gran intervención de personas jóvenes, ¿no? Y esto no quiere decir que solamente los jóvenes tengamos que ocupar espacios, quiere decir que es importante la renovación de las ideas en la política y la posibilidad de entender que los jóvenes somos el presente y que para poder ser el futuro debemos planificar este presente y este futuro. Entonces fue un desafío enorme, pero con mucho acompañamiento del gobernador, su experiencia en la gestión y el manejo que ha tenido de la crisis ha sido una gran guía para todo nuestro equipo de trabajo, para todo el gabinete provincial. Y la verdad es que sí, fui también la ministra más joven a nivel nacional, entre todos mis padres de ministros y ministras de desarrollo social, y siempre me he sentido muy acompañada y siempre con esta guía permanente. Coqui es un líder muy democrático, coach, que acompaña mucho a los equipos y creo que eso fue clave en esta etapa y sobre todo un gobernador con una sensibilidad social muy amplia que a mí me ha permitido no solamente desarrollar una gestión que sostuvo una situación social muy compleja, sino poder generar oportunidades de trabajo, de producción y políticas innovadoras dentro del área de desarrollo social. Creo que esa es la gran virtud del gobernador, poder representar este cambio sólido, permanente, planificado, que permite que la juventud esté incluida en la política, en la toma de decisiones, como ocurre con Santiago Pérez Pons en el Ministerio de Economía. Pero siento, o sea, somos más del 30% del gabinete con personas jóvenes, 50% del gabinete con mujeres. Creo que eso habla de un nuevo liderazgo basado en la perspectiva joven, en la perspectiva de género, de diversidad y en la perspectiva de derechos humanos y de mayor inclusión en la política, dando oportunidades para las nuevas generaciones y para lo que para nosotros representa el trasvasamiento generacional. Y que, de alguna manera, lo que planteaba recién Pía, se trasladó en el tiempo, en la necesidad social. ¿Usted cómo lo ve, Silvana? Porque aceptar, me imagino, su familia es la primera vez que se involucra así, tan tácitamente. ¿Cómo fue toda esta decisión? Comentarte, sí, la verdad que para mí un desafío más que importante. Yo vengo del interior, soy mamá de un niño de tres años y medio, con todo lo que ello implica, está en la etapa de los porqués, de la dependencia de la mamá. Pero bueno, tengo el acompañamiento sólido y firme de mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana. Y sobre todo, no soy solo Silvana Schneider, yo vengo de la construcción de un equipo, de un equipo amplio, plural, que se viene construyendo ya hace varios años en la localidad de Charata. Así que hoy yo voy a representar en esta precandidatura al interior, al Chaco Profundo. Realmente lo vivo, soy nacida y criada en la zona rural de Charata, provengo de Pampa, Roldán. Lo digo orgullosamente, 12 kilómetros de la zona del pueblo de Charata. Por lo tanto, yo vivo, yo vivo las diferencias que se notan en el interior, a mí no me van a contar, yo vengo de ahí. Posteriormente tuve la suerte, tengo una familia de clase media-baja, pero tuve la suerte de tener la oportunidad de estudiar, de venir a la universidad. Entonces, a mí no me van a contar y no me van a decir que no se puede, por supuesto que sí se puede. Hoy sabemos que tenemos una provincia con el cuarto índice de coparticipación, y estamos hoy en el segundo conglomerado urbano más pobre del país. Entonces, a eso apuntamos. Apuntamos a la educación, apuntamos a la seguridad, apuntamos a la salud. Yo te quería comentar, justamente viví una situación ahora en estos días, donde me llama una amiga Gladys y me dice, Silvana, necesito, por favor, que vayas al hospital. Yo vengo de ahí, necesito que vayas. Me acerco al hospital, veo una cola inmensa de gente. Hoy es el epicentro del dengue, Charata. ¿Cómo lo fue hace algunos años atrás? Como lo vivimos tristemente hace algunos años atrás, pero ahora con el agravante ya sabemos lo que es. Entonces, actuemos en consecuencia, trabajemos para nuestra gente. Cuando me acerco veo papás con niños a UPA, me acerco y le digo, ¿hace cuánto que estás acá? Estoy hace cuatro horas esperando, Silvana. Y hoy tengo que optar. Me decía con lágrimas en los ojos, el papá con un niñito, con un varoncito a UPA. Tengo que optar. O como, o lo llevo a la clínica, porque estoy hace cuatro horas esperando. Silvana, usted ya venía, porque está hablando del equipo, usted ya venía trabajando dentro del partido de la Unión Cívica Radical en Charata. ¿Por qué eligió acompañar a Leandro Esdero? Comentarte, como les decía recién, yo vengo de la construcción de un equipo, ¿sí? De un equipo amplio, plural, representativo, donde no solamente tenemos gente de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Tenemos gente que son apolíticas, gente extrapartidarios, de otros partidos políticos peronistas, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es objetivos claros y precisos, ¿sí? Nosotros estamos convencidos de que un Chaco mejor es posible. Es posible porque soy mamá, por eso estoy acá y por eso me involucré. Así que, manos a la obra. Bueno, la felicito porque realmente dejar, o sea, no es que dejar, pero lleva tiempo. Tener un bebé de tres años en la época de los porqués, recorrer, hacer política. Sobre todo, no digo dejar, disculpe la expresión, pero decidirse a caminar a la provincia, a caminar no solo Charata, a caminar la zona, ¿no? No es fácil. ¿Sabes por qué lo hice también? Primero porque lo miré a los ojos a mi pequeñín y yo no quiero esto para él, realmente no quiero esto para él. Yo estoy convencida de que podemos construir algo mejor, de que la educación que tenemos no es la óptima y lejos está de eso. Y la verdad que después, durante un después de ser mamá, me dio la posibilidad de conocer lo que es el amor incondicional. No solo a él, sino a cobijar en mi corazón a cada uno de los niños chaqueños y jóvenes que hoy se nos están yendo. No solo a la provincia, sino que también del país. Así que vamos a trabajar, vamos a trabajar, tenemos un equipo sólido, tenemos un equipo hermoso de profesionales, sobre todo de humanos también. Que, bueno, Leandro da fe de esto, viene recorriendo ya hace muchos años de punta a punta la provincia. Así que decidimos de pleno con este equipo, que les comentaba hace un ratito, acompañarlo de pleno. Bueno, Ministra, sabemos que las necesidades generalmente se dice en su área que van por el ascensor y los recursos a veces o las soluciones van por la escalera. ¿Cómo se hace para conciliar justamente esas cuestiones que interactúan una con otra indudablemente? A ver, en primer lugar, me parece que una de las cuestiones más importantes es entender, como escuchaba muy atentamente lo que decía Silvana, no tuviste suerte de ir a la universidad pública, fue una decisión política que la universidad pública exista, fue una decisión de un proyecto político, popular, peronista, que creó la universidad, que creó la gratuidad de la universidad pública. Me parece importante destacar eso, ¿no? Porque a veces uno piensa que es suerte, no, las cosas no ocurren por suerte. Las cosas ocurren porque hay decisiones políticas que marcan claramente dos proyectos distintos de provincia y de país. Y en estos dos proyectos distintos de provincia y de país, hay un proyecto que representa a Jorge Capitanich, que precisamente pone en el centro de la mesa los intereses de las personas que atraviesan mayores situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y en esto también, que decía Silvana, digo, nuestras prioridades estuvieron claras siempre en que el principal objetivo es mejorar el acceso a la salud. Por eso hoy estamos viviendo una inversión histórica con toda la inversión que hay en los hospitales, en los centros de salud, en las escuelas, en los centros de desarrollo infantil, ¿no? Y esto de alguna manera permite que muchísimas familias que hoy nos están viendo tengan la oportunidad de salir a trabajar y a estudiar llevando a sus hijos e hijas a un centro de desarrollo infantil. Creo que esto achica desigualdades, genera una disminución en esta brecha de desigualdad y la forma de compatibilizar esto que vos decías es poder tener, en primer lugar, pleno conocimiento del territorio. Uno no puede gobernar un territorio que no conoce. Nosotros trabajamos con más de 50 intendentes que forman parte de nuestro espacio político, pero también con todos los intendentes, 19 intendentes e intendentas de la oposición que han encontrado a un gobernador para toda la provincia y que nos ha permitido generar una red de trabajo para poder, justamente, priorizar estas necesidades y demandas sociales. ¿Cuál es lo que ustedes tienen más como planteo hoy en el interior de la provincia? Bueno, la realidad del interior es distinta de acuerdo a la región en la que nos situemos. claramente el impenetrable chaqueño requiere lo que el gobernador está haciendo, que es una gran inversión en las obras de las rutas que van a permitir una mayor conectividad. Esto también tiene que ver con los 24 acuaductos que vamos a terminar. Asumimos con dos acuaductos, vamos a terminar con 24. Claramente el interior de la provincia necesita haber garantizado estas inversiones en rutas, en agua potable, en electrificación urbana, electrificación rural. Todo eso disminuye situaciones de desigualdad y me parece que es evidente el gran esfuerzo que se viene haciendo en la generación de empleo. Por eso hoy logramos liderar los puestos de empleo con más de 101.000 trabajos registrados que permiten claramente ir avanzando. Cada localidad de nuestra provincia presenta necesidades habitacionales distintas, presenta necesidades de trabajo distintas, hay lugares que tienen una mayor demanda en términos de salud que otros, pero creo que hay un Estado presente, tanto en el ámbito nacional como provincial, la prestación alimentar, el sistema de seguridad social que nuestro gobierno nacional y popular generó, hoy permite que cada chaqueño y chaqueña, esté donde esté, pueda contar con un ingreso complementario que le permite cubrir parte de las necesidades alimentarias fundamentales. Y posteriormente el trabajo de los intendentes y las intendentas es clave. Recorrer cada zona rural, recorrer cada barrio, tener un plan de urbanización popular, avanzar en viviendas, avanzar en veredas. Independientemente de la oportunidad. ¿Son el paragolpe o la primera trinchera los problemas de la gente? Por supuesto, y es el punto de vinculación que tenemos. Y aquí lo más importante es que para nosotros siempre ha habido un momento, que es el momento electoral, que próximamente vamos a empezar a vivir, pero creo que todos los intendentes e intendentas pueden dar cuenta de que hemos sido un gobierno que desde el primer momento priorizó esas necesidades de los chaqueños y chaqueñas, y hemos trabajado sin importar el partido político. Si nos ponemos a pensar todos los proyectos que estamos llevando adelante, en Miraflores, en Sausalito, en Misión Nueva Pompeya, en Dugrati, en Santa Silvina, digo, muchísimos municipios con los que, más allá de las diferencias políticas, hemos logrado una coordinación de trabajo y el gobernador estuvo presente como en otros municipios, ¿no? Cuando uno gana una elección, gobierna para toda una provincia, no sólo para quienes nos han votado. Y esa es la diferencia con respecto a lo que vos decías. Cuando se pone sobre la mesa los intereses de chaqueños y chaqueñas, que es el proyecto político que nosotros lideramos y conducimos, estas diferencias pasan a un segundo plano porque las necesidades no tienen ideología política, ¿no? Silvana, ¿cómo ves la ciudad de Charata, Las Breñas, Pinedo, sobre todo Charata? Permitime acotar una partecita de la ministra. Sí, sí, claramente, yo vengo de una universidad pública. Yo tuve la oportunidad, mis viejos por ahí, les costaba comer un asadito, capaz lo comían cada dos meses, pero tuve la posibilidad de estudiar yo. Hoy tenemos una universidad al lado, en el pueblo vecino de General Pinedo, que es pública. Debería ser pública, pero los chicos no pueden pagar las cuotas porque son altísimas para estudiar carreras como la que tuve. La extensión de la UNE. La extensión de la UNE. Es algo que le vamos a plantear a Delfina Virabé, que me mandó un mensaje que agradezco porque, si bien es cierto que hoy no está en cargo en la UNE como rectora, pero es algo que solo habíamos planteado, porque cuesta mucho, cuesta mucho. La UNCAOS, la verdad que con aciertos, con errores, como vino, porque es una universidad nueva, pero abrió las puertas a mucha gente que si no tenía que venir a mí. En algún momento tuvo extensiones en varias localidades. Sí, sí. Hoy eso está cerrado, lo de Pinedo. Hoy está abierto. Hoy está abierto, pero la cantidad de chicos que van hoy, la verdad que es muy baja, es alta la deserción, porque no pueden pagar la cuota. Entonces, tenemos una semejante... 15 mil pesos para lo que es abogacía y un poco más para ciencias económicas. ¿Eso sigue manejando la profesora Mirta Reynoso? Sí, sí, así es. Pero, bueno, la cuota es variable de acuerdo al año, digamos, al grado de estudio del chico, sino lo mismo primero, segundo, tercero. La verdad que, bueno, a eso hablamos de una de las funciones importantes y de los ejes fundamentales de campaña de Leandro y de quien les habla, es justamente achicar las asimetrías con el interior, porque a nosotros nos cuesta y mucho respecto de la zona metropolitana. ¿Va a extrañar la gestión? El día a día, estar en la trinchera. La verdad que sí, yo disfruto mucho y me encanta mi trabajo y es un ritmo y una dinámica que implica muchas exigencias personales, pero la verdad es que es un trabajo que lo hacemos con mucha pasión, con mucha convicción. Es un ministerio complejo por todo lo que nos toca abordar en términos de políticas públicas para la primera infancia, para personas adultas mayores, políticas de generación de empleo, digo, un montón de aspectos que son realmente muy importantes y sin dudas vamos a extrañarlo porque además siempre agradezco el apoyo que he recibido de los trabajadores y trabajadoras del ministerio. Realmente creo que eso es una cuestión que no me lo esperaba y que el acompañamiento fue impresionante, un ministerio que jamás estuvo de pandemia, un ministerio que nunca dejó de estar en el barrio, un ministerio que nunca dejó de estar en donde las necesidades nos demandaban y eso es con un gran equipo de 4.000 trabajadores y trabajadoras que permitieron que el ministerio esté en la calle. ¿Usted sabe que es la ministra que más duró en el desarrollo social? Sí, sí, sí. Así que hubiera sido imposible si no había, porque en su momento, me acuerdo cuando sumió Claudia Pansardi, a quien le mando un gran abrazo, es una amiga de la casa, pero también en el momento, el clima, pero estar 4 años en desarrollo social donde es la rispidez permanente, el reclamo social, el reclamo piquetero, el reclamo realmente... Está claro que el diálogo y la política con objetivos y con metas concretas, con planificación y con equipo que propone el gobernador Capitanich, es el camino para que una gestión pueda sostenerse en el tiempo y para que podamos dar respuesta frente a distintas demandas. Yo la escuchaba a Silvana y digo, hoy en su época seguramente ella pudo y con mucho esfuerzo de su familia venir a Resistencia a estudiar en la universidad, hoy el interior tiene universidades. Y no solamente eso, tenemos residencias universitarias, residencias estudiantiles, comedor universitario, transporte, boleto estudiantil gratuito, digo, fíjate cómo hemos avanzado en una política de Estado que ha permanecido en Argentina y que claramente el peronismo la ha impulsado y en donde si hay alguien que representa el cambio permanente, sólido y planificado en este país, en esta provincia, es Jorge Capitanich. ¿Cómo está el tema de Encharate el radicalismo? Sabemos que de por sí es bastante beligerante, a diferencia del peronismo que pueden estar discutiendo hoy pero mañana se encolumnan todos. ¿Cómo está la cuestión política dentro del radicalismo de su ciudad? Nosotros venimos laburando, venimos trabajando, ya hace varios años con un equipo que como hoy les comentaba, la verdad que va un poco más allá del radicalismo. Hoy soy concejal actualmente. Actualmente soy concejal a partir del año 2019, asumí esa responsabilidad y estamos trabajando ahí. La verdad que logramos consolidar un equipo amplio con muchas líneas internas, con diferentes partidos políticos, gente peronista que confía en nosotros, porque la verdad que la construcción que se hizo es de un equipo humano, que la verdad vale oro, es de fierro. Yo la verdad que la felicito y le agradezco a las dos, porque nosotros de alguna manera planteábamos este grado de avance que tiene la mujer, que tendría que haberlo tenido desde siempre. Son luchas que después en el tiempo se fueron perdiendo por concepciones, por gobierno, por diferentes circunstancias, pero celebrar que podamos hablar de esta manera y de manera ordenada. Para mí las mujeres son más ordenadas. Sí, sí, sin dudas. Puede ser. Sin dudas. Entre otras virtudes. Podemos hacer muchas cosas a la vez. A la vez, que no es otro caso. A mí me parece que sí. Totalmente. Me parece que por ahí nosotros tenemos más análisis, buscamos más vueltas, no sé. Pero la prueba está. La prueba está. Tenemos una vicegobernadora hoy. La primera en la historia. La primera en la historia. Y las tres listas que tienen compulsa, que están en expectativa, cuatro de las tres listas con expectativa, llevan una mujer. Y el pionero de eso fue Jorge Capitanich. Desde que Jorge Capitanich puso cantidad, celebro que sea así hoy, la felicitaba por la candidatura a Silvana, me parece muy bueno. Pero solo agregar a lo que vos decías, Marce, la incorporación de las mujeres a la política marca claramente un cambio en la calidad institucional del país. Cuando nosotros vemos las leyes más importantes a nivel nacional vinculadas al derecho de las niñeces, de las familias, de las infancias, cuando vemos las leyes que garantizaron el derecho de la familia, la cuota alimentaria, cuidados personales. Cuando analizamos la ampliación de derechos, vemos que autoras de estas leyes no solamente fueron las primeras legisladoras nacionales, provinciales, sino que Argentina dio un cambio institucional muy importante en derechos de mujeres, de diversidades y demás, a partir de que hemos garantizado también el cupo femenino en lo que tiene que ver con el poder legislativo. Y creo que en la provincia del Chaco, con un gabinete que tiene paridad de género, hemos dado muestra también que lo nuestro no es un oportunismo político momentáneo. Lo nuestro es una ideología que realmente vino para quedarse, que no solamente somos amplios, democráticos, plurales, sino que además construimos con todas las iglesias, construimos con las diversidades, y entendemos que las mujeres y que las juventudes deben estar en todo equipo que se arme y se constituya. Y creo que esa fue la primera decisión clave y visionaria de Capitanich, cuando por primera vez una mujer no solamente integró unas fórmulas, sino que llegó a la vicegobernación, Analia, que no solamente es mujer, es del impenetrable chameño, representa una de las prioridades fundamentales en términos territoriales para nuestro gobierno, y además una mujer súper joven, que representa muchísimos ideales y un liderazgo con otros valores, un liderazgo empático que sobre todo es acorde a las necesidades que la gente tiene. Así que yo celebro esta posibilidad de encuentro, me alegra ver tantas mujeres en la lista y en la política, y sobre todo destaco, porque no tenemos que olvidarnos de cuáles son los liderazgos que generaron esta apertura, además de las luchas feministas, esto no se puede dejar de lado. Todos estos derechos fueron conquistados por hombres, por mujeres, por identidades diversas, que en muchísimos casos dejaron hasta su vida para que nosotras hoy estemos aquí sentadas. Pero fundamentalmente por un gobierno nacional, popular, de Cristina, de Néstor, de Jorge Capitanich, que entendieron que esto es clave en la construcción de un país justo e igualitario. Muchas gracias, Pia. Gracias. Silvana, ¿por qué? Yo quiero que le deje un mensaje a esa cámara. ¿Por qué tiene que elegir la gente la lista de sumar con Esdero y con Schneider? Otra lista es Polini, Beiravé. Así es. Nosotros representamos un Chaco distinto. Nosotros representamos el Chaco que realmente necesitamos, el Chaco de la honestidad, el Chaco del trabajo, el Chaco de los valores. Respecto de lo que decía recién la ministra, yo soy mujer, defiendo mis derechos, a morir. Pero no estoy de acuerdo y jamás voy a apoyar a aquellas mujeres que van a mostrar sus partes íntimas al obelisco. Yo estoy para defender acá mujeres como a la Lola Schwab, de allá de Itín, que se sientan a las 6 de la mañana arriba del tractor para laburar y llevar el pan todos los días dignamente a su casa. Para eso estamos con Leandro Esdero. Vamos a construir el Chaco que necesitamos en educación, en salud, en seguridad. Ese es el Chaco que va a comenzar a partir del próximo 11 de diciembre. Muchas gracias Silvana. Gracias a usted. Sobre todo por ir, venir, por venir, porque está de intensa actividad. Bueno, y la felicito. La felicito porque involucrarse, como decía hace dos años de Consejo General, involucrarse así pasionalmente, como lo están haciendo, tiene sus resultados. Tiene sus resultados. Y reitero lo que dijo por ahí Pía, los logros feministas son también parte de los hombres. A veces se contextualiza o se conceptualiza mal, pero las leyes, votan hombres y mujeres por igual. Pues así es. No se trata de una guerra de género ni de sexo en absoluto. Y tampoco conozco mujeres que hayan conquistado una lucha mostrando sus partes. No sé a qué se refirió la precandidata. Creo que la lucha feminista va muchísimo más allá. Tiene muchísimos años mujeres e identidades que han logrado derechos fundamentales, como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, como el voto de las mujeres. Si nosotras estamos sentadas aquí es porque han habido quienes lucharon para que las mujeres no solamente podamos trabajar, podamos administrar nuestros bienes, sino que podamos ser elegidas y que podamos elegir. Y eso no lo hizo ninguna mujer mostrando nada. Lo han hecho compañeras y compañeros también que han caminado las calles, que han conquistado derechos y que con muchísima solvencia han logrado que nosotras dos estemos aquí sentadas. Así que creo que en la diversidad de ideas y en la libertad de opinión y hasta en la libertad de los cuerpos, creo que eso no es algo que se pueda juzgar. Y el verdadero feminismo es aquel que entiende que las mujeres y que los hombres somos fundamentales en condiciones de igualdad para la construcción de un país justo. Acá no se trata de una guerra, de una contienda. Por el contrario, creo que tenemos que seguir fortaleciendo estos liderazgos, como el de muchos intendentes e intendentas que se presentan en estas elecciones y fundamentalmente el que representa a Jorge Capitanich y Analia Rajkirova para poder seguir teniendo una provincia amplia, diversa, democrática. Muchísimas gracias a las dos. Gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un gran abrazo para la familia Sneijder y para Jorgito Sneijder, un gran amigo. ¿Me permite? Sí, sí, sí. El día 4 de mayo, mañana es el cumpleaños de mi compañero de vida. Ah, bueno. Mi esposo. Es importante que lo recuerde. No, no, por favor. Es importante porque va a tener que poner mucha paciencia en este último tiempo. ¿Cómo se llama él? Daniel Negri Rodríguez. Ah, bueno, Daniel. Un gran abrazo para Daniel Negri Rodríguez. Que me acompañen todas. Gracias a él estoy acá. Taurino, ¿eh? Especial. Taurino, Taurino, especial. Mi hijo está cumpliendo ahora también, 4 de mayo. Dice la casualidad. Así que a la medianoche tengo que saludarlo. Bueno, nos reencontramos en minutos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.